¿Qué tal gente de Vidas en Rete? Hoy es día 31 y Madrid está desierta. Hoy toca ir a trabajar, lo cierto es que se prevé un día muy tranquilo y también toca salir del trabajo corriendo, coger el coche y hacer 400 y pico kilómetros para ir al sur que estaré viendo a mi madre. Así que hoy tenemos vídeo de viajes y os animo a que me acompañéis en esta travesía. Y termina el año y como podéis ver, pues aquí dos dispositivos que representan dos épocas. Es el Xiaomi Mi Max 2, que tiene, no sé, 3, 4 años, 5 años, no sé, muchísimos años. El Fold 2, que no es el nuevo Fold, pero que, pues ahí está, funcionando como un tiro. Ha habido algunos de vosotros que me habéis pedido que haga algún vídeo explicando las aplicaciones que utilizo. Por cierto, algo que me pedís todos los años y realmente no ha cambiado. O sea, que si vierais vídeos anteriores, pues nada, podríais usarlo como referencia. Pero sí, ya sabéis que estoy a tope con Obsidian, que es esa aplicación que utilizo para escritura creativa. Y la estoy utilizando ya para todo, para notas personales y también para borradores de blogs y de post. Y la tengo aquí en la carpeta Create, pues tengo distintas aplicaciones de escritura. Y aquí tengo Obsidian. Y lo que veréis aquí es que, bueno, es una aplicación de escritura sencilla, aunque tiene un montón de herramientas de formateo. Pero es lo de menos. Realmente aquí estoy, por ejemplo, he escrito en el Metro un post que voy a publicar en Vidas en Red, donde hablo un poquito de la radio, que anoche la actualicé y metí, pues más de 250 horas de contenido. Porque hubo un usuario que me dijo que la playlist anterior, que la playlist era de unas 25 horas, que ya se la había escuchado entera y que ya estaba repitiendo. Y me digo, ah, pues mira, me llena de orgullo y de satisfacción. Así que ya la tenéis, operativa. Lo tenéis un tuit fijado en mi Twitter, arroba con besos de 72. Y en Vidas en Red, pues tenéis un artículo donde hablo de los enlaces de la radio. Acabo de pasar por el corte inglés. Y da pena ver cómo tienen las tablets de abandonadas, sucias, rotas, descolocadas. O sea, el abandono de las tablets Android en el corte inglés es vergonzoso. O sea, yo creo que es que ni lo ven los jefes. Porque si no, seguro que algún supervisor diría, oye, no podéis tener esto así. Pues sí, hijo, sí, así lo tienen. Es que tiene una paradita. Pues parad aquí en mitad de la nada, amigos. Y hemos comprado unos bocatas y una lata y nos sentamos al sol. Hace un día primaveral, no sé si os habéis. Que seguro que sí, el día tan maravilloso que hace. Y aquí, las bituallas. Buen apetit. Pues ya está solucionado el tema del condumio. Y ahora lo que voy es a por un cafelillo. Y he encontrado unos dulces de la zona que tienen buena pinta. Y vamos a ver qué me dan. Qué me dan gratis. Estoy en el coche. He puesto mi Google Auto. Y estamos ya a unos 200 kilómetros de Granada. Ya queda poquito. Poca gente en la carretera. Solo un accidente a la salida de Madrid. 7 minutos de retención. Y aquí tenemos a mi corcel Dacia. 90 briosos caballos de furioso poder. Y nos ponemos en marcha. ¿Qué tal, gente? Hoy es día ya 1 de enero. Ayer llegamos súper bien. Y podéis ver el día que hace. O sea, día 1 de enero. Estoy sudando. En camiseta, disfrutando un día maravilloso. Yo no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que igual que hoy estamos teniendo los días de primavera total, la torna va a cambiar y vamos a tener una filomena 2. Si no, ya al tiempo. Así que mirad, maravilloso. Un día de sacar al perro, sacar al niño. No es lo mismo, ya lo sé. Y disfrutar de este cielo azul. Y como dice mi amigo José, España no solo es playa. Pues ya estamos de vuelta, amigos. Paradita por aquí. Hemos parado aquí, que no había parado en mi vida. No sé ni cómo se llama. Son las 2, ¿eh? Para la hora buena. Antes de que empiece a venir ahí el personal. Así que vamos a habituallarnos. Aquí es donde hemos parado. Ya estamos de vuelta, como decía, restaurante Chorrilla. Estamos a 200 kilómetros de Madrid. Y ya sí se nota. Igual que en la ida, el tráfico estuvo súper tranquilo, súper bien. En esta vuelta sí ya se nota densidad de tráfico. No es una cosa de estar parado, pero sí de que te te con un camión y ya estás buscando el sitio que te deje en sitio para adelantar al camión. Así que he comido muy bien. Me he comido un bocadillo de pimientos, de tortilla con pimientos. Espectacular. Y el plato combinado, el Chorrilla, es un poco pobre. Una pechuga de pollo con patatas y un huevo frito. Pero bueno, bien de precio y el bocadillo ha sido muy, muy espectacular. Y aquí tenéis una caravana. Estas son de las cosas... Este es el Zoom del Note 10 Plus. Me parece una maravilla de Zoom. Este teléfono es lo bueno que tiene. Una de las cosas que estoy intentando convencer a mi mujer para que, aunque sea, alquilemos un bicho de esos. Pero no caeráis a breva. Así que bueno, vamos a seguir la ruta. Mucha radio. Y conduciendo con tranquilidad. Y Dios mediante, en dos horitas estamos en casa. A ver a Curro. ¿Qué tal va a Curro? ¿Qué tal, gente? Ya estoy en Madrid. Llegamos a las cuatro y media más o menos. Salimos sobre las doce. Con la paradita que visteis para comer. Y lo bueno, lo bueno es... Y no es un truco de conductor, que no soy un experto ni mucho menos. Es que sobre la una y media, dos menos cuartos, paramos a comer. Mesas libres en la terraza, que no queremos comer todavía en el interior. Y luego cuando terminamos de comer, pues ya todo el mundo había entrado a comer. Con lo cual, carretera y manta. Buenas velocidades. Conducir confortablemente y super guay. Y hay una cosa que no os he dicho. Que es super importante cuando te vas de viaje. Son dos cosas... No falláis, ¿eh? Dos cosas que os quiero enseñar y que para mí son muy útiles cuando sales de viaje. La primera de todas... Bueno, la voy a encontrar ahora. Es esto. La batería externa. ¿Por qué? Porque si te vas a un hotel, normalmente... Aunque ahora los hoteles modernos tienen enchufes por todos lados... Pues bien. ¿Pero y si no? Pues para eso están estas buenas baterías. Que son baterías... Pues yo no sé si son de 20.000 miliamperios, potentes. Que tienen dos puertos USB tipo C. Dos puertos USB normales. Y un micro USB. Que además te dice... Pues el porcentaje de carga de batería. Que este es lo que queda. Un 84%. Después de cargar el Xiaomi de mi esposa. Que anoche lo estuvo cargando porque ella no tenía enchufes al lado. Así que eso es súper importante. Hombre, también viajo siempre con esta regleta. Esta regleta que tiene cuatro enchufes y luego tiene cuatro puertos USB. Y dentro de mi mochila... Que aquí tengo la Surface Pro 7. Pues siempre viajo con esto. ¿Por qué? Esta luz tipo LED junto con la batería me proporciona una lamparita de noche. Si no hay lamparita de noche, ¿dónde tú estás? Así que estos son algunos consejos de viaje de Converso. Así que ya estamos de vuelta a casa. Han sido dos fines de semana que he estado fuera. Por tema de familia. Pero ya toca descansar. Y volver a mi rutina también normal. Los que me seguís en Instagram veis que aquí, en esta hoja de cálculo tan maravillosa, pues voy anotando los pesos. Aquí veis que el día 28 de diciembre llegué a los 79.900 y luego subí a los 80.300. Que este es mi suelo, 80.300. Ya este es el peso, digamos, estándar. Aunque sospecho yo que con las salidas de rutina, pues seguramente estén los 81 kilos. No me he pasado. No me he pasado porque mi madre está a plan. Mis suegros están a plan. Con lo cual no ha habido grandes excesos. Pero claro, no he podido hacer ejercicio como hago normalmente. Y no he podido seguir mi dieta frugal, dieta no, hábitos frugales. Así que aquí lo dejamos. Estas son las crónicas en movilidad de converso. Y se despide de vosotros. Clic Martín Lutero. Y Conejo. Bueno, Conejo no. Gato de la suerte. Con esta mezcla piadosa pagana. Me despido de todos vosotros. Adiós. Conejo.